La cita del día de hoy es de los cuadernos de la democracia. El fanatismo, la intolerancia, el dogmatismo y el pensamiento mágico son contrarios a las prácticas democráticas y su surgimiento pone en grave riesgo el mantenimiento de las mismas, al igual que el autoritarismo, el abuso de poder, la discrecionalidad o la transgresión de la legalidad. Por ello, la democracia es difícil, pues los procedimientos democráticos requieren de una cultura ciudadana que sólo puede consolidarse mediante la práctica misma, mediante el ejercicio efectivo y transparente de los derechos democráticos. Ahorita estamos todos llamados y todas llamadas a salir a defender nuestras instituciones democráticas como el INE. Yo defiendo al INE. ¿Qué va a pasar con el INE? Va a pasar lo mismo que con el gato de Schrödinger. Dependiendo de nuestra conciencia, ¿va a estar muerto o va a estar vivo? ¿Qué va a pasar con México? Es exactamente lo mismo. Suscríbete, comparte y sígueme hacia una nueva política con Conciencia Global.